Los periódicos se convirtieron en grandes empresas y se llegaron a utilizar como instrumentos para obtener enormes fortunas. Esto es la otra historia. Entonces, si yo no conociera esto, estaría yo preocupado. Pero los conozco muy bien y le tengo mucha confianza al pueblo. Porque ellos piensan que es como antes. Que pueden manipular. Todavía hasta hace poco tenían un poder impresionante. Destruían a opositores, elevaban a dirigentes, imponían presidentes los medios. Y desde luego mucho poder económico, mucho, mucho. Y mucho poder político. Entonces, eso es lo que está en el fondo. Afortunadamente, la gente nos está dando su apoyo. Y yo creo que no debemos ceder. Sería un grave error. Al menos mientras yo esté aquí, no voy a concederles nada a los mafiosos, a los corruptos. Nada. Aunque me insulten. Ya lo dije a señores. Ya Manuelita está en el cielo. Y tengo mi conciencia tranquila. Pero no voy a ceder porque sería traicionarme a mí mismo y traicionar al pueblo. ¿Para qué me pusieron aquí? ¿Por qué el cambio? ¿Qué vamos a conmemorar mañana? Pues la felicidad de la gente, la alegría. Si tenemos 60, 65, 70% de aceptación, yo gané creo que con el 51, 52% de los votos. 31 millones de ciudadanos. Si ahorita tenemos 60, 65, 60 vamos a poner de aprobación. ¿Cuántos votos son ahora? Pues como 45 millones. ¿Te acuerdas el padrón? ¿Qué debe ser de 80, 85 millones? El padrón de ciudadanos. Explico todo esto para la gente en general, pero también para que tengan tema mis adversarios. Para que desayunen bien.